Hola, hoy un usuario de YouTube me pidió que hiciera este programa Primeramente abro el DevC++ y me aparece esto Me voy a File, luego a New, luego a Project Aquí en Name yo le pongo el nombre que yo quiera Le voy a poner Notas, es para ubicarme Luego Consola de Aplicación Yo esos programas los tengo grabados en la carpeta Programas Ustedes ahí la buscan Deben tener una carpeta para ubicarse en los programas Entonces ya lo doy guardar y cada programa que yo haga se va a guardar en la carpeta llamada Programas Este es el código que aparece al abrir nosotros el DevC++ El programa consiste en capturar calificaciones de 10 alumnos Y que nos diga cuantos fueron los que reprobaron y cuantos fueron los que aprobaron Primeramente ocupo declarar variables Las voy a declarar del tipo Float ¿Por qué Float? Porque puede admitir la calificación, puede tener decimales Float y la voy a llamar Notas a la variable Y como van a ser 10 Entonces 10 posiciones, es decir, una matriz de 10 Luego Voy a declarar otra variable Esta variable va a ser para sumar cuantos alumnos reprobaron y cuantos aprobaron Va a comenzar en 0 Luego, otra variable para saber cuantos aprobaron y cuantos reprobaron Las voy a llamar aprobados y reprobados En pantalla quiero aparecer e introducir las calificaciones o las notas Con el Code puedo hacer eso, lo que está entre comillas, como lo he dicho varias veces, aparece en pantalla Con el Line doy un salto de línea Es como el diagonal invertido N Que da un salto de línea Entonces, como son 10 calificaciones, ocupa un ciclo For Dentro del ciclo For declaro la variable Y para usarla en el ciclo For Y comienza en 0 hasta... Si supongamos que queremos 35 notas, pues el ciclo For lo pongo hasta 35 Te voy a explicar eso Dentro del ciclo For pongo Sin El Sin nos ayuda a nosotros poner datos, es decir, las calificaciones Voy a explicar esto, voy a poner el Paint, lo abro Dice ahí Sin, notas en la posición Y Fíjense, voy a hacer un dibujito No muy bonito la verdad Pero espero que pueda servirles de algo Bueno Esto es una tablita, ¿no? Donde se guardan los datos En este caso las 10 calificaciones Entonces Son 10 calificaciones, pero lo voy a explicar con unas... No con 10, voy a explicar con 7 7 Para... no tarda tanto Bueno Esta es la posición 0 Esta es una matriz Posición 1, posición 2, posición 3, posición 4 Aquí en el C++ se toma en cuenta la posición 0 El número 0 Por eso el ciclo For comienza en 0 Cada vuelta del ciclo For es una posición que se aumenta Se dan cuenta Y comienza en 0 Y llega en este caso 35 Ahorita voy a quitar el 35 Como nada más ocupamos 10 calificaciones Pues dejo el 10 ahí Bueno, llega hasta el 10, ¿no? Es decir, no toca el 10 Dice menor que 10 Quiere decir que llega hasta la posición 9 La posición 9 viene siendo el número 10 Porque el 0 se toma en cuenta En la primera vuelta del ciclo For Entra a la posición 0 Esta es la posición en la primera vuelta Cuando I vale 0 Luego llega la segunda vuelta del ciclo For I vale 1 ahora Es decir, la posición 1 Pongo la nota Luego I vale 3 En la posición I vale 2, perdón Luego I vale 3 Y pongo la nota Y así sucesivamente hasta que llegue a 9 Porque dice menor que 10 Es decir, cuando llegue a 9 La posición 9 Va a ser la última calificación que voy a poner Y va a finalizar el ciclo For Luego dice notas en la posición I Por eso en la posición I De 0 hasta 9 Luego pongo la condición que dice Si notas en la posición I Es mayor o igual que 6 Fíjense, dentro del ciclo For Está la condición IF La sentencia IF Dentro de la sentencia IF Está la condición Dice si las notas En la posición I Es mayor o igual que 6 Aprobado es igual a 1 Ahorita voy a explicar bien eso Pero como se dice Si se cumple la condición Que notas es mayor o igual que 6 Pues aprobado va a ser igual a 1 Y se va a sumar Es decir, suma más es igual a aprobado Quiere decir que en cada vuelta del ciclo For Porque el IF está dentro del ciclo For Se va a ir sumando Supongamos que yo En la primera vuelta del ciclo For Pongo un 7 En el IF va a preguntar Notas La calificación es mayor o igual que 6 Como se dan cuenta Que si es mayor o igual que 6 Es mayor que 6 Entonces se va a cumplir la condición Aprobado es igual a 1 Dice suma más es igual a aprobado Quiere decir que en la primera vuelta En la variable suma Va a estar el valor 1 Luego en la segunda vuelta Si se dan cuenta El 8 es mayor o igual que 6 Se cumple la condición Ahora En la variable suma Ya ves que tenía el valor 1 Pues se le va a sumar Otro 1 Porque se cumplió la condición En la primera vuelta Se cumplió Se sumó un 1 En la segunda vuelta También Entonces otro 1 En la tercera vuelta Pongo la calificación 5 No es mayor o igual que 6 No se cumple Entonces se da cuenta Que es un 0 No se suma En la cuarta vuelta Pongo un 9 Por ejemplo Como es mayor o igual que 6 Se toma en cuenta Y se suma otro 1 A la variable suma En la quinta vuelta Pongo un 8 Y se cumple Pues se le suma otro 1 La variable suma En la sexta vuelta Pongo un 4 No se cumple Y es como Que no se suma nada Es un 0 Lo pongo Pues se da cuenta Así lo interpreta el programa Luego en la otra vuelta Un 7 Se cumple Se suma otro 1 Y así Hasta que se llegue A la A la décima vuelta Del ciclo Fogorresis Y a la posición 9 La variable suma Adquirió El valor de todos Los unos sumados Si no se cumple La condición Es un else Si fíjense Dentro del ciclo For también está Else Quiere decir Si no Entonces va a cumplir La condición Dentro de las llaves Del else Pero para eso Ocupo otra variable A la que voy a llamar Suma mayúscula Que va a comenzar En 0 También es Así comienza Entonces Si no se cumplió La primera sentencia Entonces Se cumple La que está Dentro del else Y Reprobado es igual a 1 Y en cada vuelta Si se cumple Se va a ir sumando Un 1 A la variable Suma mayúscula Como lo expliqué En el primer En el if Fíjense Dentro del ciclo For están Las condiciones El if Y el else Ahorita voy a volver A dar una repasadita A esto Ok Con el code Ya que Se dieron 10 vueltas Se cierra el ciclo For Fuera del ciclo For pongo Cuántos aprobaron Y Pongo el valor Que adquirió La variable Suma en los ciclos Es decir Pongo suma Entre comillas No porque Cuando es entre comillas Aparece Lo que puse en pantalla Y cuando es 5 comillas Aparece el valor De la variable Luego Cuántos reprobaron Dentro de comillas Y pongo el valor Que adquirió Al finalizar el ciclo For la variable Suma mayúscula Vuelvo a explicar Me marca error Porque no quite esto Entonces O ya sé por qué Ya sé en qué Me equivoqué Lo que pasa es que Declaré variables Como aprobados Y reprobados Y aquí estoy poniendo Aprobado y reprobado Nada más se le pone Pone una S Para que el programa Corra Es que es muy delicado esto Tienen que Las cosas tal como son Entonces ya Ya va a correr el programa Voy a poner las 10 calificaciones En cada calificación Que pongo Es una vuelta Del ciclo for Aquí puse una calificación Muy rara Bueno Pongo las calificaciones Fíjense Dos reprobados Van ahí Luego aquí Voy a poner Son 3 reprobados Y 7 aprobados Fíjense que el programa Hace lo que Lo que se requiere Entonces Este programa Pues Ya Ya está realizado Si supongamos Que ustedes quieren 15 calificaciones Pues nada más Le cambian Ahí en la Matriz Y luego En la RAI Y luego En el ciclo for También le cambian Y pues va a haber 15 Va a haber 15 Vueltas Es decir Se van a poner 15 calificaciones Y el ciclo for Va a llegar Hasta menor que 15 Es decir Va a tener 14 Perdón De la posición 0 A la posición 14 Y en cada vuelta Se van a almacenar Las notas En la En la posición Y Es decir La posición 0 Posición 1 Posición 2 Hasta llegar A la posición 14 Luego La condición Si notas En la posición Y es mayor Igual que 6 Pueden poner Ustedes comentarios Esto es un comentario Para ustedes Ubicarse Pero pues Como yo ya Las estoy explicando Aquí No los pongo Pongamos Si quieren poner La nota No es mayor Igual que Para que se ubique Entonces Luego Si se cumple La condición De que notas En la posición Y es mayor Igual que 0 Se cumple El código Que está dentro Del IF Aprobados Comiencen 1 Y en cada ciclo Se va a ir sumando Un 1 A la variable suma Si no se cumple Entonces Se va al else Al else Y se Se cumple ¿Cómo se dice? Se ejecuta el código Dentro del else Que ahora es Con la variable Reprobados Y pues Si tienen alguna duda Me escriben un mensaje Un Un inbox Aquí a YouTube Entonces Pues espero Haberles podido ayudar Y pues Nos vemos A la próxima Buenas Noches Ya es diciembre ¿Verdad? Si ya es diciembre Bueno Adiós Noches Noches Gracias.